Bueno, efectivamente en el día de ayer, a horas 18.30, efectivos toman conocimiento a través de llamados al sistema de emergencias 911 que en una vivienda del barrio San Carlos, hace varios días, en unos días, no veían a una señora, en este caso una docente. Es así que los efectivos constatan en la vivienda que se encontraba cerrada con llave desde la parte de adentro, por lo cual ingresan por la parte trasera y es así que se dan con una mujer que ya no presentaba signos vitales, lo cual fue constatado por profesionales médicos. En esta circunstancia tomó intervención la Fiscalía Penal correspondiente, en este caso la de graves atentados contra las personas número uno, quien dispuso la realización de todas las pericias pertinentes por parte del cuerpo de investigadores fiscales quienes trabajaron en el lugar. Asimismo, continuando con las tareas periciales, es que en la madrugada se hace presente en la dependencia policial una familia, o en este caso una madre, un joven de 16 años, en compañía de sus padres, quienes, bueno, aparentemente manifestaron que se encontraría, sería sospechoso de la causa, por lo cual este joven quedó también a disposición de la justicia, tomando intervención, en este caso, el juzgado de menores número 13. ¿Por qué es el joven? Bueno, los padres lo llevaron a la dependencia policial, en tanto al haber tomado conocimiento que podría haber sido partícipe en este hecho delictivo. ¿Se conocen más datos de esto de acuerdo a las hipótesis que habían? Porque se conocían distintas versiones. ¿Finalmente se pudo constatar, de acuerdo a la circunstancia, que fue muerta por herida de arma blanca? Bueno, el cuerpo de investigadores fiscales realizó las pericias pertinentes y además la fiscalía que intervino ordenó la realización de la autopsia en horas de la mañana a los fines de determinar cuáles han sido las causas de su deceso. ¿Qué relación tenía este menor con la víctima? Bueno, el joven es un vecino de la zona que estaría domiciliado en el mismo barrio. Pero ella quedó a disposición de la justicia a los fines de que a posterior pueda prestar su declaración y esclarecer este hecho delictivo. ¡Gracias!